Un solo Pero un solo al rockstar Pero con un farol que te ilumina En un recital que estás dando con tu banda A una playa llena de grupis Una Coca-Cola Pero rodeada de hielos Pero envuelta en frío Que te refresca por dentro y por fuera Coca-Cola, pero punto frozen Lo inmejorable puede ser mejor